¡Suscríbete al canal! No sé qué pasó Ya no está conectado a nada Esa extensión Sí, no está conectado a nada Antes sí jalaba ¿Quién sabe qué pasó? ¿Tú crees que no estaba conectada? Sí, no La última vez que yo lo intenté Y busqué Busqué dónde conectarla abajo Pero no había ¿Dónde? Está bien Está desconectada Pero aquí se conecta ¿Vas a jugar, amigo, o no? ¿Vas a jugar? Sí, ahorita A las nueve Oye, ¿cómo funciona aquel hombre? ¿Cómo? ¿Cómo funciona aquel hombre? ¿Está bien? Nos atreceron a otro También es de Bilanes No sé ¿Quién, güey? Cuéntanos más ¿Quién, güey? Un chavito que se llama Mar Se la llevó para el complejo Es defensa ¿Quién lo metió? ¿Ese es el cono? ¿El último cono? ¡Buen gol, cono! ¿El cono es de la soli? ¿Vaya, vaya, vaya? ¿Eh? ¿Concillo? ¡Venga, cono! ¡Hágalo, cono! ¡Hágalo, ahí va, Vento! ¡Hágalo, concillo, sí! ¡Hágalo, concillo, sí! Bueno, ese güey ¡Hay de la soli, sí! ¿Pero ya lo debutaste? No, apenas 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 el miércoles Está bien Bueno, mañana va a haber juego No, de verdad Si me llegan los uniformes de mierda Te voy a hablar Cuántos juegos llevas hoy? Apenas, güey, llegando ¿De Matamoros, no? No, nada, güey Tranqui Apenas, ahorita ¿A quién le pidiste los trajes? ¿Los pidiste aquí? Yo le pido a Rolvan Por si nos quiere patrocinar ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? Rolvan Rolvan Primero le mandé unos Para el mixto Y mamá, la onda No, por si alguna compañía de uniformes nos quiere patrocinar Hay que hacer buenas, ¿no? Como los de Echeverría que sí tienen página Y nos dijeron que nos iban a patrocinar Saludos para los uniformes de Echeverría La Champions La Champions ¡Suscríbete! Y nos dice que un par de mante Mante ¡Suscríbete! Mante ¡Suscríbete! 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 ¿El mixto en donde? ¿Más dejo en el mixto? Allá fue donde gustes Ah, ok Allá empezamos al 25 Empezaron al 25 Ahorita fueron los amistosos, ¿no? No, los paramos ¿Ya los paraste? Sí, porque para cuidar los campos Ok ¿Cuál es campo? Son allá en Arlinchen 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 ¿No, güey? Bueno, desde ahí va Por la estación de policías, oye ¿Cuál? Las estrellas El escudo con las estrellas y todo el pedo Ese es mi logo Ajá Y aquí tengo dos camaradas No les pide nada, nada más puse Lech Leven Acá en los hombros Es un gimnasio ¿Es el de Italia, verdad? No, este es genial Lo, 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 lo No, no Hazle cuenta que lo ¿Cómo hace ese? ¿Trae los jugadores de la selección mexicana? Sí, lo Lo diseñé Ok Está bien, ahí te va Échalo ahí Está chido, ¿eh? Sí, ve Está malón Ahí va Jajaja Sí, ve Jaja Gracias.